Se concretó la Mesa de Trabajo de Municipios de Pescadores Artesanales con la presidencia de esas áreas representadas por sus respectivas jefaturas con el objetivo de mejorar el entorno laboral del Terminal Pesquero Artesanal. La iniciativa obedeció tras una visita que realizó recientemente el alcalde, su procurante Falvablala y equipo al Terminal Pesquero Artesanal, en donde se visualizaron una serie de carencias que se arrastran por años. En esta mesa participa la dirigencia del sector pesquero artesanal encabezado por su presidente Sergio Guerrero. Los temas ornamentación en toda su extensión, además de orientación en materias sociales por medio de un operativo programado próximamente con todo el aparataje municipal, fueron analizados y coordinados. Todo esto vamos a terminar con un operativo que hace en general para que haya todo el aparataje allá al Terminal. Es importante porque desde ese año que no había ido el alcalde o que no había ido esta preocupación por el Terminal Pesquero, ya que nosotros teníamos un problema grave social, por ejemplo, que vamos a subsionar varias cosas ahora con el operativo. Hoy día ya en esta mesa de trabajo que inauguramos hemos puesto ya fechas, plazos concretos. Durante el mes de abril vamos a estar realizando toda la reposición de la luminaria. Ya comenzó ese trabajo el día de ayer. Además vamos a implementar todo el programa de fumigación del sector porque hay problemas con garrapatas, con pulgas y bueno, vamos a trabajar en poder superar esta problemática que afecta obviamente a las personas que trabajan allí, a los que visitan el terminal. También vamos a realizar un operativo que lo vamos a coordinar en conjunto con ellos. Las labores de aseo, fumigación, reposición de luminarias se asumirán en el curso de los próximos días, las que culminarán con un amplio operativo dirigido a la gente, mar y usuarios contemplado para la última semana del mes de abril.